hola qué tal te saludo de festivi y en esta oportunidad voy a hacer una prueba que te va a interesar mucho si realizas transmisiones en vivo voy a hacer una desconexión de la transmisión en vivo es decir voy a sacar el cable ethernet del atem mini pro que en estos momentos viene codificando la transmisión en vivo enviando datos al canal de youtube para eso vamos a dirigir nos en esta parte le damos aquí un clic transmitir en vivo y aquí nos lleva al panel de control en vivo de youtube entonces tenemos aquí la opción de colocar directamente en transmitir para que transmita ya pero debo tomar en cuenta que aquí ya está habilitada la opción de inicio automático y detención automática si yo realizo por programar transmisión aquí puedo yo decidir si necesito que se habilite el inicio automático y la detención automática vamos a ver la razón por la cual esto es muy importante lo primero que voy a hacer aquí como prueba es hacerlo por este lado así que me dirijo aquí voy a copiar aquí la clave de transmisión lo copiamos aquí en el atem software control aquí está y voy a colocar al aire me dirijo aquí en el panel de control en vivo y ya tengo aquí al aire apenas hice clic en on air ya tengo la transmisión en vivo como pueden visualizar correcto entonces en estos momentos está saliendo el collage de imágenes que está enviando el atem software control aquí como pueden ver tengo en multimedia trabajándolo en macros un collage de imágenes que viene teniendo un bucle termina este se dirige nuevamente a estas tres imágenes solamente son tres imágenes entonces por eso vamos a tener en esta parte en la transmisión sólo esas tres imágenes luego de haber hecho esto ahora si bien aquí el atem mini pro voy a realizar la desconexión desconectó lo voy a desconectar al 0.50 50 segundos ahí está aquí desconecte a los 0.50 segundos a los 50 segundos correcto y ya me aparece el círculo al minuto a veces te puede aparecer a los 20 segundos a los 10 segundos es muy variable esta parte en realidad entonces aquí me está dando un tiempo de espera el panel de control en vivo de youtube para poder enviar datos es decir yo puedo nuevamente colocar este cable ethernet y enviar los datos nuevamente de la transmisión en vivo que estoy realizando en estos momentos no lo voy a hacer y quiero saber cuánto tiempo de espera me entrega el propio canal de youtube cuando realizo la transmisión de esta manera es decir sin ningún tipo de programación directamente en esta parte de aquí ya está pasando un tiempo vamos a ver que aproximadamente a los 50 segundos esto se corta automáticamente no te da ningún tiempo de espera vamos a verlo listo salió automáticamente sin hacer nada que finalizó la transmisión en vivo bueno no quiero editar nada aquí voy a colocar descartar entonces ya debemos tomar en cuenta que aproximadamente unos 50 segundos según mis pruebas es el promedio en el cual te da como tiempo de espera el panel de control en vivo entonces voy a cortar aquí también en estos momentos vamos a cortar listo entonces eso es lo que debemos saber ahora qué solución podemos dar a esto necesitamos esperar 10 minutos 15 minutos yo he hecho una prueba con 10 minutos y me ha funcionado así que lo que pueden hacer en todo caso es realizar una programación no dirigirse aquí para que tengas un mayor tiempo de espera vamos a ver vamos a colocar aquí administrar y vamos a programar una transmisión en vivo vamos a crear y vamos a colocar prueba de transmisión con corte luego de haber hecho esto vamos a colocar aquí siguiente siguiente aquí le colocamos privado para que solamente yo lo pueda ver y le coloco listo es importante que yo en estos momentos voy a conectar ahora el cable red nuevamente en el ATEM Mini Pro ahora tengo aquí dos opciones más que es habilitar inicio automático y habilitar detención automática voy a colocar porque me parece importante colocar aquí habilitar el inicio automático significa que cuando yo le coloco en esta parte poner al aire vamos a tener que transmite automáticamente en el canal de youtube si lo mantengo inhabilitado van a ver que sale aquí la opción para transmitir en vivo entonces esto lo voy a mantener habilitado habilitar esta parte pero aquí en esta parte donde dice detención automática habilitar o deshabilitar lo voy a colocar en deshabilitar y vamos a ver qué tiempo de espera tenemos para que podamos nuevamente entregar datos desde el ATEM Mini Pro hacia el panel de control en vivo de youtube vamos a verlo me dirijo en el ATEM Software Control y le coloco aquí ONER al aire entonces va a transmitir las imágenes que están aquí nos dirigimos aquí nuevamente y aquí tenemos en el panel de control en vivo el collage de imágenes que viene transmitiendo a través del ATEM Mini Pro entonces ya lo envió aquí automáticamente ahora voy a hacer el corte a los 20 segundos y aquí vamos a ver qué tiempo de espera tiene vamos a adelantar este proceso aquí como pueden ver ya tenemos el círculo que viene apareciendo en la transmisión en vivo significa que las personas van a ver ese círculo constantemente porque no estamos entregando datos ya que se hizo la desconexión del codificador de vídeo vamos a esperar aquí cuánto tiempo tenemos de plazo para poder nuevamente entregar esos datos móviles ya vimos en el anterior que son aproximadamente unos 50 segundos de espera solo a modo de prueba lo voy a mantener por 12 minutos pero ahora voy a conectar el cable ethernet en el ATEM Mini Pro y vamos a ver que nuevamente tenemos una conexión excelente de esta manera ya podemos nuevamente continuar con el mismo enlace de transmisión es una manera como para que nosotros podamos decir a las personas que van a tener un tiempo de espera que van a mantener con ese mismo link en la transmisión que sigue así que es una gran ventaja no sé cuánto tiempo de espera tendrá pero lo hice con un lapso de 12 minutos y me ha funcionado para que yo pueda permanecer ahí de repente son muchas horas que te va a permitir así que invito a ustedes que si necesitan hacerlo pueden hacer la prueba de un mayor tiempo y si tienen esta información les agradecería que me lo hagan llegar si te gustó el vídeo te invito a darle un like y te suscribas a este canal muchas gracias